El vino con denominación de origen Valencia que les presento esta noche es un blanco muy especial. Vean, Riesling, esta uva fantástica de bodegas Closch Corby. Y es especial porque en esta bodega solo se hacen blancos y blancos además de una gran calidad. Este en concreto es elaborado con los mejores racimos de Riesling seleccionados en el campo. Una uva que es culpable en gran medida de su atractivo color amarillo. Riesling de bodegas Closch Corby sorprende también por su intensidad en nariz y averán con recuerdos de flores de árboles frutales. En boca suave, cremoso, con una equilibrada acidez que le proporciona frescura y un largo final. Pero ¿saben una cosa? Que el pasado lunes estuvimos en la sede del Consejo Regulador de la denominación de origen Valencia y allí, de primera mano, pudimos probar este vino. Vean. Porque para nosotros cualquier momento es especial. Somos juventud y a la vez tradición. Tenemos identidad propia y marcamos tendencia. Y porque estamos buenísimos y tenemos estilo. Vinos con la denominación de origen Valencia. Estamos de moda. 4 vins blancs, diferentes y absolutamente espectaculares. Son los nuevos vins de la bodega Closch Corby, que ya se han presentado oficialmente y que reben críticas excelentes. Una bodega prácticamente, podríamos decir, nueva, que empezó hace muy poco, pero con unas variedades que solamente son las únicas que tenemos en toda la denominación de origen Valencia, como es el Riesling, como es la Bionier, y que está haciendo unos grandes vinos, que están teniendo muchísimo éxito. Riesling, Gionier, Verdil y Coupage son les noves estrelés de la bodega Closch Corby. Hemos hecho cosas nuevas e innovadoras. Hay un vino nuevo, una variedad, que es un variedad 100%, y hay un Coupage bueno y yo creo que bastante interesante. Unos vinos blancos que pretenden ser algo diferente a lo que tenemos en Valencia. Algo que aporte un poquito más de cuerpo, un poquito más de sensaciones, un poquito más de vinos que seamos capaces de respetar, y no solo respetar, sino ayudar a hacer una gastronía valenciana más poderosa. Son exclusivos, son rarezas que tenemos de muy buena calidad, donde, por ejemplo, el Riesling marca mucho los aromas varietales del Riesling, matizados por el clima mediterráneo, como fruta más madura, y en boca mantiene la acidez, pero es un vino más carnoso, más sabroso, que además tenemos la suerte de que combina perfectamente con la gastronomía mediterránea. Estos cuatro noves son ideales para disfrutar al máximo de la dieta mediterránea. El Coupage, por ejemplo, combinaría muy bien con un arroz a banda, iría más enfocado a arroces. Para carnes posiblemente sería el Riesling, porque es un vino que tiene más cuerpo. El paso por barrica le aporta esa estructura que permite maridarlo con carnes blancas, con carnes ibéricas, con pescados grasos.